Lo que cuestiona parte de la oposición y que se puede haber incluso a través de las redes sociales lo han manifestado es el protagonismo que ella tuvo incluso al ser la primera en discursar en este tipo de eventos y también relegando en este caso como lo han dicho algunos sectores al mismo titular de la CID no es cuestión de que nosotros lo estamos diciendo, es lo que se ha visto y lo ha dicho la oposición es sobre este tipo de situaciones que ella incluso inició dando las palabras no fue la presidenta y todos los elogios que recibió por parte de la misma mandataria y entonces vamos a ver a la abogada Rixi Moncada en más de este tipo de eventos cuando estamos de cara a un proceso electoral Se le va a ver en todos los eventos que la presidenta considere pertinente que esté la secretaria de defensa cuando fue ministra de finanzas, insisto, ella elaboró presupuestos durante dos años consecutivos para que se desarrollen muchos proyectos a nivel nacional tiene todo el derecho porque fue parte de esa elaboración de esos programas de inversión a nivel nacional Fíjese que es bien chistoso, Gabriel, que la oposición en el país ellos sí pueden salir cuantas veces quieran en micrófonos y cámaras cuantos días quieran en foros televisivos aquí les montan foros televisivos solo para ellos sin la otra parte oficial del gobierno que vaya a contrarrestar lo que ellos dicen ellos sí pueden montar conferencias a diarias, salir a las cámaras tomar los micrófonos que estén necesarios, decir lo que quieran pero cuando nosotros respondemos cuando desde el gobierno se responde cuando desde el gobierno se le habla al pueblo ahí sí no está bien, hasta nos cuestionan y nos dicen a quién poner imagínense, ahora nos están diciendo que Rixi se tiene que esconder que Rixi no tiene que salir en ningún medio pero ellos sí lo pueden hacer todos los días entonces ahí hay una doble moral de parte de ellos obviamente el pueblo los conoce el pueblo sabe quién es quién y como les menciono, ahí hay dos cosas fundamentales una, el derecho de la presidenta porque es su facultad de invitar a quién o a quienes ella estime pertinente y dos, porque la abogada Rixi Moncada es una hondureña más y además porque fue una persona ministra de finanzas que recuperó la caja única del tesoro que desarrolló programas y proyectos que ahora están dando resultados y que se siente parte de con todo el derecho ella tiene el derecho de estar ahí Fausto, pero esto no se ve también como pues un tema de doble moral el hecho de que muchos han señalado que esto parece más bien pues la realización de una campaña política con fondos del Estado porque al final este dinero para la inauguración de las carreteras proviene pues de fondos del Estado de Honduras no de Rixi Bueno, ese es su criterio ese es su criterio y se le respeta Bueno, mío no, el fondo es del Estado de Honduras o es de Rixi Bueno, pero si me va a preguntar y no me va a dejar contestar no tiene lógica yo le digo que ese es su criterio y se le respeta aquí hay libertad de expresión en el país las personas pueden decir lo que ellos consideran pertinente no va a haber de ninguna forma un gobierno que les calle su voz ni mucho menos que les coarte la libertad de expresión sí y no 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 no